Muy buenas noches amigos televidentes del programa Mundo Deportivo, agradecerles que nos acompañen En este inicio de semana, hoy lunes, Mundo Deportivo llevándole la mejor información deportiva de la zona norte Hoy vamos a tener un gran programa, San Carlos el día de ayer venció dos goles por uno a cada domicilio En el serio Carlos Ugalde Álvarez bajo una escasa asistencia al equipo del PFC de Punta Arenas Un partido muy complicado en el cual San Carlos comienza ganándose el empata Y al final este hombre que ustedes ven acá a mi derecha, Cristian Chávez, gran joven promesa del equipo San Carlos Anota esos dos goles que le dan el triunfo al equipo San Carlos A mi izquierda, Don Antonio Chávez, más conocido como Toño, su padre, verdad Gran gestor de todo esto Cristian, realmente gran emotivo, verdad Saber que un jugador que viene de la liga de menores del equipo San Carlos De la escuela de Moreira, el día de hoy le da el triunfo del equipo San Carlos ¿Qué siente Cristian cuando anota el primer gol y después el segundo? No, una alegría muy grande, la verdad Es muy emotivo anotar, la verdad no me lo esperaba A mi el técnico me mandó a abrir los espacios, a mandar centros Por ahí se vinieron las anotaciones, gracias a Dios Y no, la verdad no me lo esperaba, pero estoy muy contento Antonio, usted como padre que ha estado con su hijo desde años, verdad Que él está en esto del fútbol ¿Qué siente el día de hoy cuando ve que entra Cristian Y que Cristian es el que anota esos dos goles? Una alegría grande, es un premio al sacrificio Durante todos estos años de parte de Cristian, de entrenamientos Y nosotros que lo hemos apoyado al 100% Y fue una alegría inmensa saber que él pudo cooperar para el triunfo de San Carlos El día de hoy un programa que vamos a compartir con don Antonio Chávez Padre e hijo, Cristian Chávez El día de hoy gran anotador de este triunfo, dos goles por uno, dos anotaciones de oro Las dos primeras anotaciones en primera edición de Cristian Chávez Joven Promesa del equipo de San Carlos El programa del día de hoy es presentado por la Universidad Católica de Costa Rica Gran patrocinador de nuestros proyectos en Mundo Deportivo Mundo Deportivo tuvo una transmisión del partido San Carlos Contra el equipo del PFC realmente muy exitosa Miles de muestras de cariño, miles de reportes de sintonía Por nuestras redes sociales, a nuestra radio, a diferentes medios De los diferentes habitantes de toda la región Huerta Norte La Universidad Católica hizo que esto se llevara a cabo Gran patrocinador nuestro La Universidad Católica apoyando el deporte en la zona norte también Ya tiene próximamente matrícula abierta 2460-3511 La sede en San Carlos, acá en el barrio Bogartancianos Universidad Católica de Costa Rica A continuación el editorial con Denis Segura Castro Usted está viendo Mundo Deportivo Gracias al patrocinio de GONER Exija calidad, exija respaldo, exija GONER Pura vida para su motor La educación es un concepto integral La experiencia, la seriedad y la calidad marcan la diferencia Tres opciones diferentes en la zona norte Cinco años de experiencia nos consolida como la mejor opción en secundaria Colegio Laboratorio San José En diplomados, carreras cortas y técnicos Instituto para Universitario, CIDEP Nuestra infraestructura, miles de graduados Más de 20 años de servicio nos identifican Universidad de San José El motor de tus sueños Clínica de especialidades odontológicas es odontología general estética integral Cirugía oral, cordales e implantes con el doctor Nelson Villalobos Ortodoncia o frenillos con el doctor Ramón Chinchilla Y tratamiento de nervio con la doctora Alexandra Obando Somos una excelente opción con grandes profesionales Estamos ubicados 25 metros sur de Palí en Ciudad Quesada Contigo a Tienda Villaza Nuestro teléfono para citas 2461-1830 Quebrador Aguasercas significa productos de alta calidad Piedra quebrada, polvo de piedra, base granular, lastre Trabajamos en algo en el ambiente y además le ofrecemos alquiler de equipo pesado Acarreos, movimientos de tierra, nivelaciones, construcción de caminos A través de la empresa constructora Hermanos Arias Teléfono 2474-8585 Quebrador Aguasercas Son agregados de calidad Mundo Deportivo llega a ustedes gracias a la patrocinia de la Curazao Para vivir mejor Repuestos Pitusa Somos su mejor opción por calidad y precio Repuestos de todo tipo y para todo tipo de maquinaria pesada Somos la empresa de más trayectoria en la zona norte Con más de 20 años de experiencia Atención del famoso Pitusa Estamos en Huelle Teléfono 2462-1102 2462-1102 Casa de Empeño El Afortunado Compramos y vendemos oro Bisutería Electrodomésticos Herramientas Y mucho más Estamos en la Fortuna de San Carlos Frente al Colono Teléfono 2479-8416 Casa de Empeño El Afortunado Usted está viendo Mundo Deportivo Gracias al patrocinio de Luxor El colchón tico más rico Continuamos en su programa Mundo Deportivo El día de hoy lunes Un programa especial con Cristian Chávez Y don Antonio Chávez Padre e hijo acá en Mundo Deportivo Don Antonio Realmente son bastantes días Bastantes sacrificios que usted ha tenido Al lado de Cristian Desde aquellos tiempos De los 17 Cristian ha tenido ese proceso Hasta llegar el día de hoy Con esa combinación de dos goles Que pueden ser el inicio de una carrera exitosa de Cristian Sí, ya llevamos dos años Desde que Moreira lo llamó A la 17 Lo hemos apoyado al 100% Hemos tratado de asistir A todos los estadios que se pueda Y de ahí ahora se está viendo El fruto de esos dos años Y aquí esperando que Tenga más minutos de juego Para que se empiece a consolidar en el equipo Cristian, en ese momento Que anota los dos goles ¿Qué siente Cristian? ¿A dónde va a celebrarlo? ¿Dónde sus padres? ¿Se acuerda de Leo Moreira? ¿Qué se le viene a la mente a Cristian? En esas dos anotaciones del día de hoy Que tanto van a significar su vida Porque hoy es una fecha especial En la cual usted tiene que Anotarlo en algún lado importante Y lo va a tener siempre en su memoria Porque son sus dos primeros goles En primera edición Sí, no, muy contento La verdad, bueno Mis papás están al otro lado Cuando hice el segundo gol Y los vi En realidad casi me pongo a llorar Pero yo dije No, no Estoy en el partido Y no, estoy contentísimo La verdad Agradecerle a mi papá Que siempre me ha apoyado A Moreira A Moreira es un Un segundo papá para mí Para mí el papá del fútbol Porque por él Estoy acá Porque con él tuve Un muy buen campeonato Y él siempre me aconseja A pesar de que ya yo no juego con él Él siempre está ahí Diciéndome consejos Y yo le agradezco mucho a él también En ese primer gol Donde Bernie la centra A pase de Álvaro Sánchez Un pase magistral De ese día sancaleño Que es un crack ¿Verdad? Como usted lo dijo Después del partido A los diferentes medios Que la bola venía Nada más para que usted La impregnara Dentro de la red ¿Qué siente usted Cuando ve que ya ese volón viene Y que usted nada más Lo va a meter ¿Qué siente en ese momento? No, tenía que ser confiado Porque si 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 me confiaba mucho Sabía Sabía que Que había que meterle bien el pie Porque si no la podía botar Igual a esas bolas pasa mucho Que 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 viene enfrente al marco Y uno las bota De hecho me pasó con Leo Moreira Contra Brujas un día Que me quedó una bola así Y yo confiadísimo Le puse el pie Y la boté Y ahí Pregúntale a mi papá Que ahí estaba Casas En la gradería Y se ponía a reír Porque Porque boté esa bola muerta Y hoy me quedó una igual Y gracias a Dios Le metí el pie bien Para eso están las ligas menores Y para eso está todo Para aprender Gracias a Dios Una vez me pasó con Con la U17 Y ahora en la primera Ya sabía como Como golpear el balón Don Antonio En ese primer gol De San Carlos En donde Bernice entra Que la bola Se fue despacitico Buscando a A ese talentoso jugador A su hijo ¿Qué siente usted Donde ve que la bola Le quedó a Christian Que iba a hacer gol ¿Qué es que en ese momento Que siente por su cuerpo? No, siente una emoción Este Un pasivo ¿Qué sintió? No, no, no Una alegría De celebrar el gol Y este Y seleccionarse De que de veras Fuera de él Porque por la distancia Este Y la jugada Fue rápida Entonces No estaba al 100% seguro De que hubiera sido Christian El día de hoy Un programa Muy ameno Acá con Christian Chávez Y Antonio Chávez Padre e hijo En Mundo Deportivo Desde Originándose de acá Desde las instalaciones Del Estadio Carlos Carlos Zugal de Álvarez Llevamos nuestro comentario De lo acontecido Ayer en horas de la tarde En este escenario Donde el equipo de San Carlos De San Carlos En una tarde de verano Pero con muy poco público En las gradas Podemos observar las acciones De que en este primer periodo Nos encontraríamos a un equipo de San Carlos Con algunas variantes En relación al partido enfrentado Ante Herediano Dani Carvajal En la puerta Además acompañado De Michael Mora Jason Scott Que llegó a sustituir A Eder Munguio Expulsado Mario Bello Jorge Ramírez En sustitución De Victor De Victor Portugués Carlos Acosta Félix Montoya Bernie Scott Álvaro Sánchez Que aparecería Como titular Álvaro Sánchez Eliud Farrier En punta Joshua Díaz Joshua Díaz Mientras que Ronald El Macho Mora Nos iba a alinear En este caso A Luis Diego Sequeira En el Delgado Roberto Segura Ricardo García Aníbal Arrieta Francisco Flores Jamison Scott Jesús Camacho Eder Nelson Daniel Quiroz Y Ariel Rodríguez Un partido que en el primer tiempo Sería mejor el equipo de Punta Arenas Si bien es cierto San Carlos tuvo un control también de pelota Y algún manejo y disposición Sobre medio territorio No fue un equipo sólido A la hora de llegar al ataque Más bien Punta Arenas Sumó de dos a tres oportunidades Que tuvo con claridad de gol Frente al marco De Dani Carvajal Producto de errores Que cometíamos En zona defensiva Problemas para tener Esa claridad En el ataque Para la asociación deportiva San Carlos Era lo principal Que se vislumbraba En ese primer periodo Un cuadro chuchequero Que además Llegaba con la sensación De haber ganado Dos encuentros anteriores De forma consecutiva Uno en el estadio Eval Rodríguez Ante el Santos De Guapiles Y el último partido Que ganó en su casa Ante el equipo De Limón Es por eso que En ese primer periodo En primeros cuarenta y cinco minutos En este resumen Que le brindamos A través de Mundo Deportivo Televisión En el canal tres De Cabletica Nuestro programa De lunes a viernes De siete a ocho De la noche Podemos observar Como el cuadro chuchequero Era el que llevaba La iniciativa Y sobre todo Más bien parecía Un equipo de puntarenas Jugando de local Sobre una asociación deportiva San Carlos Más cautelosa Y con una poca cantidad De generación De opciones claras A gol Para el equipo Que dirige El profesor Alfredo Morales En este primer tiempo Debemos de decirlo Que en el tema De defensa Los errores Se cometían Principalmente A la hora De asegurar La cobertura Y dejar espacios Por el centro Lo que en algún momento Le permitió Tanto a Ariel Rodríguez Como a Daniel Quirós Estar muy cerca Del gol Para el cuadro De puntarenas Vemos que Ariel Rodríguez Es un jugador Que ha venido Totalmente conectado Y que se ha llevado Muy bien Con las anotaciones En las últimas Presentaciones Del equipo De puntarenas FC Este es nuestro resumen Del primer tiempo En las imágenes Que estamos observando A través del espacio B en el mundo De forma De arbitraje Ricardo Cerdas Tendría una labor Tranquila Serena La verdad Del caso Es que no hubo acciones Como para tener que Poner en riesgo La labor arbitral En situaciones En situaciones De fuera de juego Expulsiones O más Más bien Fue un partido Sumamente tranquilo En cuanto al tema Arbitral Y eso facilitaba En ese momento Al señor Ricardo Cerdas El manejo El manejo Y el control Del juego Por lo menos En los primeros 45 minutos El encuentro También lamentable Señalarlo Repito La poca cantidad De público Que asiste Los domingos Al estadio Lo cual No hace que Podamos estar viviendo Y sentir que Disfrutamos Un buen ambiente De primera división Hace falta Público Más seguidores De los toros del norte En este bonito escenario Como lo es El estadio Carlos Ugalde Nos íbamos a ir Al descanso Con el cero a cero Y a esperar Cuáles iban a ser Las indicaciones O por lo menos Las variantes En el pensamiento Del técnico Alfredo Morales Para la segunda mitad Del compromiso El cuadro De San Carlos Si bien es cierto Se ve bien Cuando tiene la pelota Con Álvaro Sánchez Con el jugador Bernie Scott Y Eliud Farrier Además de un buen sello En el centro Con Félix Montoya Y Carlos Acosta Pues bueno Era muy poco incisivo Ya que únicamente Teníamos un hombre En punta Como lo era Joshua Díaz El cual era Bien controlado En este caso Por parte De la defensa De el equipo De Punta Arenas Que además de que Conocía bien Al delantero Joshua Díaz Joshua Díaz Era controlado Totalmente Por esa zona Defensiva Las acciones Las imágenes Desde el estadio Carlos Ugalde Álvarez Con un cero a cero Que de momento Se mantenía en este escenario Entre San Carlos Con su uniforme De color rojo Y un Punta Arenas Con su tradicional Uniforme blanco Con color naranja Vamos a las acciones Del segundo tiempo Que se jugó Ayer en el estadio Carlos Ugalde Álvarez Entre el equipo De los Toros del Norte Y el equipo De Punta Arenas Lo que iba a cambiar El partido Sería el ingreso De uno de los juveniles Del equipo de San Carlos Cuando precisamente Hablamos de Cristian Chávez Porque ingresando No más Al partido En ese segundo periodo Cristian Chávez Una variante Valiosa Que se haría En sustitución Por Eliud Farrier Llegaría el primer minuto Del partido Para que Álvaro Sánchez Estuviera muy cerca De marcar El primer gol Para el equipo De San Carlos Una pelota Que se estrellaba En el horizontal Y que Iba a estar Muy cerca La alegría Del gol Para el equipo De San Carlos Sin embargo No se dio En ese momento Al minuto 44 En una jugada De Bernie Scott En un gran pase De Bernie Scott Para Cristian Chávez Le permitía En este caso Inaugurarse Con gol En nuestro fútbol De la primera división Era su primer gol En la primera división Para el jugador Cristian Chávez Y por supuesto Toda la efervescencia Toda la emoción Por la celebración De el gol Para el jugador Cristian Chávez Pero bueno Esto sucedía Precisamente Cuando jugábamos El minuto 48 Del partido Dos minutos No más De haber arrancado El segundo omnetiempo Puntarena fue un equipo Que hay que reconocerle Que siempre tuvo iniciativa Que siempre tuvo hambre De sacar algo más En el Carlos Ugalde Álvarez Con esa vocación Se fue El equipo Puntarenense Para alcanzar Al minuto 56 La paridad Con Daniel Quiroz Un jugador Que ha venido A tener participación Junto a Ariel Rodríguez En sustitución De jugadores Como Willy Y le han dado Buenos réditos A Ronald El macho Mora Minuto 56 Puntarenas Nos echaba un balde De agua fría Con esa anotación De Daniel Quiroz Pero bueno La alegría Para el equipo De San Carlos Llegaría precisamente Al minuto 61 Y nuevamente Por parte De Cristian Chávez Aunque parecía Un leve desvío El remate De Cristian Chávez Y con eso Le permitía Volver a celebrar En lo más grande Al jugador Cristian Chávez La anotación Y el dos por uno Otras situaciones Que se presentaron En el juego Fue la expulsión En este caso De Aníbal Arrieta En Punta Arenas Y de Carlos Acosta En el equipo De San Carlos Lo que hacía Que los dos equipos Terminaran Con diez hombres En el terreno de juego Un partido Aburrido En el primer tiempo Mejoró en su calidad Futbolística Llegaron los goles Al atardecer En el segundo periodo Para irnos también Con un buen aliento De lo que iba a acontecer En dicho escenario San Carlos Le ganó Al equipo de Punta Arenas Dos goles por uno Un resultado bueno Un resultado positivo Para los toros del norte Y sobre todo Esa alegría Grande Fuerte Por la suerte Por las anotaciones De San Chávez Hizo falta Alguien se acordó ayer De Diego Joaquín País Yo creo que muy pocos Porque ahora La nueva sangre La dinámica Y sobre todo El hambre futbolística La tienen otros futbolistas Como en este caso El jugador Cristian Chávez Desde el estadio Carlos Ugalde Álvarez En nuestro resumen Del programa Mundo Deportivo Que usted sigue Lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Y por el canal 3 de Cabletica San Carlos Ganaría Puntos valiosos San José En diplomados En diplomados Carreras cortas Y técnicos Instituto para Universitario CIDEB Nuestra infraestructura Miles de graduados Más de 20 años De servicio Nos identifica Universidad de San José Clínica de especialidades odontológicas Esodontología general Estética integral Cirugía oral Cirugía oral Cordales e implantes Con el doctor Nelson Villalobos Ortodoncia O frenillos Con el doctor Ramón Chinchilla Y tratamiento de nervio Con la doctora Alexandra Obando Somos una excelente opción Con grandes profesionales Estamos ubicados 25 metros sur de Palí En Ciudad Quesada Contigo A Tienda Villaza Nuestro teléfono Parasitas 2461-1830 Quebrador Aguasercas Significa Productos de alta calidad Piedra quebrada Polvo de piedra Base granular Lastre Trabajamos en armonía Con el ambiente Y además Le ofrecemos Alquiler de equipo pesado Acarreos Movimientos de tierra Nivelaciones Construcción de caminos A través de la empresa Constructora Hermanos Arias Teléfono 2474-8585 Quebrador Aguasercas Son agregados de calidad Mundo Deportivo Llega a ustedes Gracias a la patrocinia De la Curaçao Para vivir mejor Repuestos Pitusa Somos su mejor opción Por calidad y precio Repuestos de todo tipo Y para todo tipo De maquinaria pesada Somos la empresa De más trayectoria En la zona norte Con más de 20 años De experiencia Atención Del famoso Pitusa Estamos en Huelle Teléfono 2462-1160 2462-1102 2462-1102 Casa de empeño El afortunado Usted está viendo Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De Luxor El colchón tico Más rico Continuamos en su programa Mundo Deportivo El día de hoy lunes Un programa que estamos Compartiendo con Antonio Chávez Y Cristian Chávez Padre e hijo Vecinos de nuestro Distrito tan bello Venecia Propiamente la comunidad Marsella Cristian Chávez Dos goles el día de hoy En el partido Entre San Carlos Y el PFC A continuación Las entrevistas Conferencia de prensa Con Alfredo Morales Y el director técnico Del PFC Ronald El Machu Mora Sí Nos han costado Estos últimos partidos Bastante El equipo ha encontrado Un orden defensivo Pero en ataque Si hemos estado Muy escasos Nos ha costado Desdoblar al frente Esa es la tarea De la semana Tratar de Que el equipo Siga con ese orden Defensivo Y desdoble Con mucho mayor velocidad Al ataque Necesitamos crear Definitivamente Más cantidad De opciones De gol Alfredo Morales Y ese segundo pacto Lo lee muy bien Hace un cambio Del de Cristian Que llega y le marca La diferencia al partido Sí Bueno Hoy acertamos con Cristian Es un muchacho Que Que está trabajando Con la selección Sus 20 Trabaja con nosotros Tres días Precisamente Lo que necesitábamos Necesitábamos más velocidad Necesitábamos Picardía Chispa Al ataque Y Lo encontramos con Cristian Cambia radicalmente La segunda parte A la primera En el caso de Cristian Pero además de las instrucciones Permitió abrir Porque había mucha población De la media cancha Les costaba pasar A ustedes Sí, sí Es que el partido Lo planteamos Nosotros Bien ordenados En defensa Cerrándole espacios A Punta Arenas Sabemos que Punta Arenas Tiene jugadores De mucha velocidad Por un lado Muy habilidosos Entonces La idea era cerrarle espacio A ellos Y aprovechar Aprovechar la velocidad nuestra Ahí sí Salir en velocidad Hacer una transición Rápida De defensa Ataque Punta Arenas Nos controló bien En el primer tiempo Tratamos de Iniciar con Cristian En el segundo tiempo Esperando de que Él precisamente Con su picardía Y su velocidad Nos abriera espacio Y el partido Se Se Tuvieron trámite Más fluido ¿Verdad? Al final Nos dio el resultado Con él Terminamos sufriendo Sí Porque No sé Los partidos Nos Nos están costando Nos están costando Y Y bueno Otra vez Como contra Orión Terminamos Con Un poquito apretados Ahí atrás Alfredo Me parece que Con esos tres puntos Se acercan Todavía un poquito más A la meta Que persigue el grupo Ya Olvidarse al recente Y buscar transificación Sí, sí Estamos cerquita Ahí estamos a cuatro Cinco puntos Del cuarto lugar El equipo sigue Con sus Con sus limitaciones Con sus cosas Que nos pasan Durante la semana Ahí sigue el equipo Trabajando Ahí el equipo sigue En lucha Con la ilusión De que De que podamos Alcanzar Esa posición De calificación Alfredo El tema de las expulsiones Tres en dos partidos ¿Qué opinión De la lucha? Sí, sí, sí Tres expulsiones En dos partidos Que nos complican Jugadores de mucha experiencia Jugadores de mucha valía No, no Hay que controlar Hay que controlar Igual Son situaciones de partido Hoy Carlos Se va expulsado Por una barrera Que sí siento Que él Se pasa un poquito Pero Bueno Durante la semana Trataremos de conversar Y frenar ese Ímpetu Que estamos teniendo Alfredo Te saluda Radio Santa Clara Y te felicita Por el gane de hoy Tres jugadores expulsados Dos en heredia Hoy otro aquí Contra Punta Arenas ¿Cómo enfrentarás A la fiesta Próximo domingo Con estas bajas No, no Bajas Sí son bajas importantes Pero tenemos gente Ahí de De recambio Tenemos gente Que nos Que nos tiene que aportar Leonardo Lillo Es un muchacho De mucha valía Que puede Suplir Perfectamente A A Carlos Tenemos la experiencia De Heiner Igual Un jugador Que aporta En demasía Al grupo Entonces Sí Nos hacen falta Pero tampoco Estamos pensando En que no tenemos Gente ahí Para Para que lo suplan ¿Qué balanza Ustedes Si no me equivoco Están cumpliendo Hoy El partido Ya De una vuelta Completa A cargo del equipo Sí Bueno El equipo La meta clara Era salir Del descenso Hemos Hemos ido escalando Posiciones Se ha hecho Un buen trabajo El grupo De muchachos Que tenemos A cargo Es un grupo Muy profesional Muy trabajador Gracias a Dios Nos han dado Ese espaldarazo Ahora con Con esta situación Que se nos dio Con Marvin Y el grupo Ha salido adelante Hemos estado Trabajando Igual Con la misma idea Que teníamos Con el profe Claro Que es definitivo Que falta La presencia De él El carácter Que él tiene Claro Que hace falta Nos Nos tiene que ayudar Cuando él ya esté presente Pero el balance Es positivo Es experiencia nueva Para nosotros Para Alexander Para en persona Y ahí vamos Ahí vamos Llevando la carga Y tratando De hacer las cosas Lo mejor posible Buenas noches ¿Conclusiones Que se ha sacado Un partido Que estuvo muy cerca De conseguir De sumar Una tercera victoria Constitutiva Y qué falta Sí Un primer tiempo Un poco Muy parejo Posteriormente En el segundo tiempo Entramos Y nos anotan En ese gol Que la verdad Sí Nos sorprendieron Empatamos Un buen gol De Daniel Quirós Nos dura poco Pero al final El equipo Fue adelante Hizo todos los intentos Felicito a nuestro rival Nos ganó Y nos ganó bien Pero creo que nosotros Hicimos muchos méritos Jugamos un buen Segundo tiempo En esta cancha Que es sumamente difícil Así que yo Me voy contento Porque La respuesta De los jugadores Ha sido muy positiva Ronald ¿Qué pasó en ese momento Del empate? Que yo creo que fue La clave del encuentro ¿Verdad? A ustedes Les anoten El segundo tanto Muy rápido Y yo siento Que va a venir Punta Arena Extendida A montarse ¿Verdad? En el partido Cuando empate Siento que incluso Termina jugando bien El equipo ¿Qué pasó en ese momento De control Cuando logran empate? Es una desatención Y según me dicen El balón es desviado Por Ricardo Y cuando el portero Pensó que la tenía Pues le hace una mala pasada Estas son cosas del fútbol Como decimos nosotros Pero después tomamos Los hilos del partido Fuimos adelante No pudimos empatar Pero igual Muy contento Con el rendimiento Del equipo Yo creo que ya se me ha hablado Al respecto Yo no me voy a desgastar En esto Me lo preguntan un día Disculpen la respuesta mía Pero me lo preguntan un día Me lo vuelven a preguntar Y no quiero ser Irrespetuoso Pero yo creo que aquí Han habido jugadores Que no han jugado También Y nadie me pregunta Por ellos Nadie me pregunta Por Wander Charpentier O cuando Sequeira No jugó O en este caso Cardoso Que estuvo hoy En la banca ¿Verdad? Yo creo que es reiterativo Yo sé Lo que hago Creo que en su momento Inclusive Se habló A nivel de prensa Son unos muy buenos muchachos Y bueno Ya hablé con ellos Esa era la pregunta Si había hablado con ellos Sí, sí El cliente nos dijo Que iba a hablar al día siguiente Sí, yo siempre hablo con ellos Inclusive Ayer Sábado Sí hablé con ellos Ayer Y son muy respetuosos Y Le hacen falta ¿Perdón? ¿Le hacen falta? No escuché la pregunta Es que hay veces también Tenemos que tener cuidado Porque escuchan la respuesta Nada más Pero no escuchan la pregunta Entonces Dicen que uno dijo Pero no escucha La gente no escucha la pregunta ¿Verdad? Yo creo que es un hombre importante En producción Y en coleo ¿Le hace falta? ¿O para ustedes? ¿Qué es punto de la parte? Tengo entendido Que los dos tomaron Una decisión De firmar con otro equipo El caso de Henry No está claro Yo voy a trabajar Con lo que tengo Si en algún momento Puedo utilizarlo Los voy a utilizar Y si no pues Echarle mano A gente de la liga menor A mí me hubiera gustado Disculpen Que me dijeran Qué buen rendimiento De Daniel Quirós Pero Este No puedo hacer nada Yo no puedo decir Las preguntas de ustedes ¿Verdad? Un gol como Daniel Quirós Yo creo que merece Más atención Que Que una situación de esta Digo yo Digo yo A mi humilde Parecer ¿Verdad? Pero Perdón Yo si le iba a preguntar Del tema Porque el miércoles Me llamó la atención Que usted Descató mucho el trabajo De este muchacho Hoy lo vuelve a hacer Y bueno Ya lleva dos goles Constitutivos Tres en el torneo Si le iba a hacer La consulta ¿Qué le vio a usted Y qué le gusta A su jugador? El legítimo Punta Arenense De los Pistón Velásquez De los Tomás De los Charlo Rosales Que hace tiempo Perdón Charlo Recio Disculpen Que hace tiempo No No aparecen Cuando yo Cuando yo llegué Al Punta Arenas Me dijeron Que era Lateral Derecho Pero alguien Me dijo también Que era Delantero Entonces lo probé Ahí un colectivo Me gustó Lo vi en En el alto rendimiento Debutó en San Marcos De Tarrazú Es muy humilde Muy sencillo De escasísimos Recursos Económicos Pero de escasos Recursos Económicos La mamá Es la que La que cuida El estadio En las noches Entonces uno Tiene que brindarle La mano a ellos Tiene que brindarle La mano A un tipo De jugador Y a pesar De que perdimos Hoy Yo no me voy triste Porque Daniel Quiroz jugó Todo el partido Después de que Estuvo enfermo Un par de días Por ahí Anotó gol Y tuvo ocasiones Entonces gracias Por la pregunta Porque para mí Para mí Es un jugador Mucho futuro Daniel Quiroz A continuación Les presentamos Historia del deporte Con Denis Segura Castro Y solo En mundo deportivo La partita Si gioca Il 29 maggio Allo stadio Eisel Di Bruxelles La gara È ad alto rischio Da qualche anno Nel tifo inglese Hanno fatto La loro apparizione Frange ingestibili Di tifosi violenti Gli hooligan E il Liverpool È tra le squadre Che ne ha di più Al proprio seguito Nonostante i precedenti Le misure di sicurezza E prevenzione Attuate dalle forze Dell'ordine belga Per la finale Sono assolutamente Inadeguate La sera prima Erano successi Fatti Fatti veramente Impressionanti Da tenere in considerazione Per il giorno dopo Gente che picchiava Gente che aspettava Il tram Venivano malmenati Petrine rotte E questi qui Non hanno fatto niente L'Uefa Non è intervenuta La polizia Non è intervenuta Allo stadio Le due tifoserie Sono attigue Le divide solo Una rete di recinzione Prima della partita I tifosi inglesi In preda alla birra E all'euforia Cominciano a ondeggiare E a rumoreggiare Nel loro settore Cercano di invadere Quello riservato E ai tifosi gioventini Sono momenti di panico La gente prova a scappare E a quel punto Cede un muretto di cinta È una strage 39 morti Di cui 33 italiani Ho accanto a me Il responsabile Della Uefa Che mi conferma Che mi conferma Che ci sono 36 morti Mentre un'altra notizia Che mi lascia Piuttosto Sconcertato È che la partita Che giocherà Io non volevo giocare Perché mi ha fatto Del genere Morti schiacciati Così Non è possibile Giocare la partita In questo momento In questo stato In questa situazione Però poi Se ne è parlato Se ne è parlato Con il presidente dell'Iva Con il rappresentante D'Uefa Con il capo della polizia Con il sindaco Ma è forse Meglio giocare Fare una vera partita Perché così Il pubblico Se viene a conoscenza Di questi fatti Se ne può anche sfollare Se ne può anche andare Se no Cosa succede Si ritrovano Tutti contro E la guerra continua Negli spogliatoi Le due squadre Stanno compiendo Il riscaldamento Quando iniziano Ad arrivare Le prime notizie Di incidenti O corsi sugli spalti Addirittura Arrivano i primi feriti Alcuni giocatori Simbolo delle due formazioni Vengono invitati Ad andare in campo Per parlare Con le due tifoserie Ed ora Vedo che Coraggiosamente Gabrini e Tardelli Gabrini e Tardelli Sono stati indotti Dai loro dirigenti A fare opera Di persuasione Verso I tifosi Juventini I giocatori Sono attoniti Non sanno che pensare E soprattutto Cosa fare Quando comunque Noi siamo entrati in campo Abbiamo detto Che c'era stata una vittima Non era All'oscuro Della situazione La vera situazione Che si era creata Fuori dallo stadio E anche se Comunque Entrammo Prima della partita In campo Per calmare i tifosi Per anzi Andare Nella curva Degli ultras De Juventus Per capire Cosa è successo Per capire Gli stati d'animo Non riuscivo Esattamente a capire Cos'era successo La situazione è tesa Ma l'UEFA decide Che è meglio giocare Così le due squadre Entrano in campo In un'atmosfera Surreale Non riconoscere Le provocazioni Restate calmi Giochiamo per voi Vi ripeto Che commenterò In modo Il più impersonale E aspettico possibile La partita va avanti Stancamente Si gioca a sprazzi Poi è un rigore Di Platini A sbloccare il risultato Di questa partita Vorrei sempre parlare Meno possibile Perché purtroppo È una partita forzata Abbiamo giocato Non volevamo farla Che con quello che è successo Meglio tacere Meglio star zitti Però una volta in campo Giocavamo per vincere Abbiamo fatto un gol Su un rigore Che non c'era Perché fallo Era mezzo metro Fuori dell'aria Pochi si ricordano Che Platini Tira meglio punizione Che calci di rigore Allora se l'arbitro Dava la punizione Era un gol sicurissimo Qualche rigore Poteva anche Anche sbariare Tutto qua La gara termina 1 a 0 E la Juventus Vince la prima coppa Campioni Della sua storia Mai trofeo Fu più a lungo Desiderato E mai vittoria Fu più amara Il resto è storia Usted vio Historia del deporte Bajo la conducción De Dennis Segura Castro Gracias al patrocinio De Luxor El colchón Tico más rico Goner Exija calidad Exija respaldo Exija Goner Pura vida Para su motor Usted está viendo Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De Goner Exija calidad Exija respaldo Exija Goner Pura vida Para su motor La educación Es un concepto integral La experiencia La seriedad Y la calidad Marcan la diferencia Tres opciones diferentes En la zona norte Cinco años de experiencia Nos consolida Como la mejor opción En secundaria Colegio Laboratorio San José En diplomados Carreras cortas Y técnicos Instituto para Universitario CIDEP Nuestra infraestructura Miles de graduados Más de 20 años de servicio Nos identifican Universidad De San José Clínica de especialidades Odontológicas Es odontología general Estética integral Cirugía oral Cordales e implantes Con el doctor Nelson Villalobos Ortodoncia o frenillos Con el doctor Ramón Chinchilla Y tratamiento de nervio Con la doctora Alexandra Obando Somos una excelente opción Con grandes profesionales Estamos ubicados 25 metros sur de Palí En Ciudad Quesada Contigo a Tienda Villaza Nuestro teléfono para citas 2461-1830 Quebrador Aguacercas Significa productos de alta calidad Piedra quebrada Pueblo de piedra Base granular Lastre Trabajamos en algo Unidad con el ambiente Y además Y además le ofrecemos Alquiler de equipo pesado Acarreos Movimientos de tierra Nivelaciones Construcción de caminos A través de la empresa Constructora Hermanos Arias Teléfono 2474-8585 Quebrador Aguacercas Son agregados de calidad Mundo Deportivo llega a ustedes Gracias a la patrocinia de la Curazao Para vivir mejor Repuestos Pitusa Somos su mejor opción Por calidad y precio Repuestos de todo tipo Y para todo tipo De maquinaria pesada Somos la empresa De más trayectoria En la zona norte Con más de 20 años De experiencia Atención del famoso Pitusa Estamos en Huelle Teléfono 2462-1102 2462-1102 Casa de Empeño El Afortunado Compramos y vendemos Oro, bisutería Electrodomésticos Herramientas Y mucho más Estamos en la Fortuna de San Carlos Frente al Colono Teléfono 2479-8416 Casa de Empeño El Afortunado Usted está viendo Mundo Deportivo Gracias al patrocinio De Luxor El colchón tico Más rico Llegando a nuestra parte final Del programa del día de hoy Lunes de Mundo Deportivo Iniciando semana Realmente muy contentos Por ese triunfo Del San Carlos Dos goles por uno Contra el PFC Con dos goles De Cristian Chávez Este joven Que tenemos acá A mi derecha El día de hoy Un programa Que hemos compartido También con su padre Don Antonio Chávez En la cual Se celebró en grande Ese triunfo de San Carlos Que lo acerca más A la clasificación Don Antonio Palabras finales Para la gente Mundo Deportivo Seguidores del equipo San Carlos Un agradecimiento A don Leonel Moreira A Belenda A Casas A los actuales Entrenadores Que tiene él ahora Por la paciencia Información Que le están dando Y esperamos Que le sigan colaborando Y que tenga minutos Para que se vaya Acomodando al equipo ¿Qué dicen ¿Qué dicen Palabras finales? No Agradecer a la afición Que vino Y que nos sigan apoyando Que vamos Para adelante Vamos a clasificar Esa es la fe Y para eso Trabajamos Próximo domingo Que viene De esa agua manantial ¿Verdad? Como es Antonio Esa belleza de Canopy La Cua de la Muerte Un montón de bellezas Que tiene el hotel Recreo Verde 24-7-2-10-20 O métese a la página www.recreoverde.com Para que vean La página web De este gran hotel En Marsella de Venecia Agradecer a todos La compañía El día de hoy Un programa dedicado Al equipo San Carlos Lo que fue el partido San Carlos O PFC Y hacer un llamado Atención a todos Los sancarleños Tenemos que apoyar El equipo En las buenas En las malas En las regulares El día de hoy El estadio Lusió Totalmente Casi que vacío Muy poca asistencia El equipo merece Ese gran apoyo Agradecerles a todos También por La sintonía De la transmisión Desde Mundo Deportivo Por el 88.3 FM Tuvimos el partido San Carlos Contra PFC Por el 88.3 FM Agradecerle a todos Los patrocinadores Que hacen posible La transmisión De los partidos Del equipo San Carlos Por Mundo Deportivo Transmisiones Deportivas E invitarlos Mañana Venimos con mayor Información Deportiva A las 7 PM Por Canal 3 de Calotica O en el Facebook Mundo Deportivo San Carlos Y de 4 y 30 5 y 30 Adrián Quiroz Y en insegura En Mundo Deportivo Radio Desde la SOA De Alexander Ortiz Agradecerle a la Universidad Católica Gran patrocinador De los programas Mundo Deportivo También de las transmisiones Deportivas De nuestro Mundo Deportivo Universidad Católica El teléfono Para que se comuniquen 24603511 C de San Carlos Próximamente Vamos a estar abriendo Matrícula A mediados del mes De abril Pero si quiere más Información de la Universidad Católica C de San Carlos 24603511 Estamos ahí En el barrio Hogar de Encianos Para que visiten Nuestras instalaciones Que pasen una feliz noche Al lado de todos Los seres queridos Y nos vemos mañana Con más información Acá de Mundo Deportivo Los programas deportivos De la zona norte Mundo Deportivo